¿No tenéis barba para ellos, eh? No tenía barba, se está mal. Hola. Lo que tú requieres en la macrozona sur... No se rían de mí. ...estado de excepción. No se rían de mí. Ah, no, no, estado de excepción. Porque son... No sean malos, no sean malas. No se rían de mí. Profe, ¿me da un espacio en su mantita? Si logra también cambiar una tendencia que ha sido más bien decreciente... ...tal como ha sido resaltado por ustedes en términos de... Los productos están cagados de frío, sí. Y deben estar acostados, sí. Con mantita, sí, en la tele. Con una bandeja de naranja. Ahí con el desayuno. Un juguito de maqui. O más maqui en un plato. Y... Con bermelada de maqui. Todo de maqui. Un beso en el cogote, Profe, y bajando de a poco. Mejorece. Ahí la imagen, recordemos que a las 11 de la mañana estaba originalmente programado... ...que iba a comenzar este discurso. Hay un pequeño retraso. Pero obviamente el presidente tiene que entrar entonces a esa sala contigua... ...porque hay que esperar que los invitados se ordenen... ...que ubiquen cada uno su posición... ...y luego de eso pueda comenzar... Bueno, eso, pues los productos toman desayuno. Lo hemos comentado, lo hemos comentado.